para arriba siempre para arriba ya cuántas yo me traigo 5 con patita en puño ya yo agarro en puño yo no agarro una por una pura patita de 55 arriba con los deditos abajo abajo con el para con el puño entero pero asegúrate que los traes de la mera mera para arriba 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 o palado pero para arriba se viene retoño de que se viene se viene pero lo que haces para no va a llevar tanto y vamos arriba 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 de puño y ya no tengo tanta hoja y así se fija tú meterle tus deditos a tus dedos enteros sino porque no todos piscan igual no todos pueden piscar igual entonces tú metes los dedos agarras y bien retoño tíralo mira mira yo agarro como miro el puñito ir a mis dedos ya van así para lado el retoño se quedó irá si tú no puedes de dedito en dedito no le hagas así tu gusto tu modo pero vente y te va a rendir irá yo ya llené la basecita de la dehesa y vas a mirar como una satana sin hablar le voy a seguir ya te voy a descarlo de abajo puño no agarres de una por una agarra de puño mira yo nunca agarro y como yo no sé por qué yo no las suelto yo las tengo en mi mano porque me gusta escuchar el día me gusta escucharle que me emociona esa madre que vas que cayó que se va a llenar más rápido para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba acomoda la rama a como te sirva mejor a ti acomoda la rama a como te sirva mira ok me voy a chingar estas dos ramitas y ya se te voy a ir acomoda tu mano a como te sirva la ramita queda como te sirva si así está como medio incómodo levántala ponte la del hombro póntela en el hombro en el sobaco y la acomoda a tu modo a tus manos aquí a mí en washington me encantaría porque aquí se viene el retoño pero queda limpiecita así una lista fíjate en mi bote fíjense en mi bote no tanto retoño no tantas hojas oye